¡Sección 22! ¡De la Antima Verdad! Estudiantes de la Escuela Normal de Educación Preescolar de Oaxaca bloquearon las instalaciones del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca para exigir que 30 de sus compañeras no reciban becas educativas debido a que no participaron en las movilizaciones de la Sección 22. Ante esta situación, la integrante y representante de los normalistas señaló que no permitirán que compañeros que no han cumplido con sus políticas tengan beneficios como si participaran en los movimientos estudiantiles. Ya se había llegado a un acuerdo con esas compañeras de que ellas no iban a adquirir esa beca y que la beca la iban a adquirir las compañeras que año con año han estado participando y las compañeras que asisten a las marchas, a los bloqueos. Durante dicha toma se presentó una trifulca cuando trabajadores del Yepo intentaron salir y los normalistas no lo permitieron. Ustedes son nuestros mentores y nos han enseñado a luchar, es imposible que ahora nos digan que no se puede. Hay mecanismos para la lucha, si la lucha es con el Estado, hay movilizaciones, váyanse al crucero y verán cómo lo resuelven. Después de unos minutos negociaron y dejaron salir a los trabajadores del instituto. Sin embargo, los normalistas señalaron que seguirán con su presión hasta darle solución a sus demandas. Vamos a establecer un diálogo posteriormente, ahorita las compañeras y mis compañeras representantes están en mi normal, estamos pidiendo que se lleve a cabo allá la mesa de negociación, que se entable una mesa de negociación allá y también hay otra parte, estamos pidiendo que se vayan para allá y con eso ya poder resolver el problema. Con imágenes de José Antonio Reyes informó para MVM Televisión, Irán Sánchez. Gracias.